Me quiero comprometer a ser tu voluntad, cueste lo que cueste Cántalo ahí conmigo, díselo Y quiero morir a mí y vivir en ti, quiero verserte Haz conmigo lo que quieras Yo me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti Oye ustedes le están diciendo eso al Señor, le están diciendo Y me quiero comprometer a ser tu voluntad, cueste lo que cueste El altar sigue abierto, el altar sigue abierto Quiero morir a mí y vivir en ti, quiero obedecerte Dile Señor y hasta ahora Haz conmigo lo que quieras Yo me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti Yo me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti Quiero humillarme ante ti, te entrego mi voluntad Quiero vivir a ti, quiero vivir a ti De alguna manera me rindo ante ti, te necesito. Vamos iglesia, cantamos con nosotros, dice Dios. Yo me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti. Aleluya. Yo me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti. Quiero mi serme ante ti. Te entrego en mi voluntad y yo me rindo a ti. Señor, mi Dios, yo me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti. Aleluya, hay una presencia linda en la casa, aleluya. Hay una atmósfera de gloria en la casa, aleluya. Ante ti, ante ti. Aleluya, aleluya. Y yo me rindo, me rindo, me rindo a ti, me rindo a ti. Me rindo, me rindo a ti. Rindo mi mente, mi corazón Yo rindo a ti, Dios Que sea tu voluntad y no la vida, Dios Que sea tu voluntad y no la vida, Dios Muero a mí y vivo a Dios Rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor, me rindo Yo me rindo a ti, me rindo a ti Oh, Dios, aunque me cueste, aunque me duela, yo me rindo a ti Yo me rindo a ti, me rindo a ti Me rindo a ti Aleluya, 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 aleluya Es hora de rendirnos, rendirnos a Él Todavía hay vida pasando, aleluya Hay vida, hay vida, hay vida